Queríamos ver tu falda mojada Queríamos ser tu sero esta mañana María por ti, la verdad respirará No me digas que no, que no, no le quiero nada Que no, no le quiero nada Mi hija se mamanece, en tu sanas de gana Necesitábamos cambiar Pero la fe no me dejaba Dime que no te vas Dime que no te marchas Dime que no te vas Que no te vas maniando Que no te vas maniando Dime 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 que no te vas Dime que no te marchas Dime que no te vas Dime que no te vas Dime que no te vas Dime que no te marchas Dime que no te vas 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 Dime que no te vas